Rodrigo Tejeira presenta las noticias en vivo en Siglo XXI FM. Bueno, Diario de la República consigna hoy de mañana, creo que viejos paradigmas empiezan a caer y la mirada intergeneracional comienza a imponerse, así lo dijo Cristian Di Candia, quien es el nuevo intendente de Montevideo, que confiesa que este ha sido el desafío más importante que se le ha planteado en la vida y ve con buenos ojos que a la edad de 37 años se le haya asignado esa responsabilidad, lo que habla muy bien de una generación de relevo que gana terreno dentro de la fuerza política por el Frente Amplio. Mario Vergara, antes había becarios que llevaban 8 años haciendo una pasantía. En política también, Carolina Cose, nuestra sociedad quiere una presidente mujer. En últimas noticias, intenso operativo para supervisar vehículos, personas y armas. Disfruta de la semana de turismo con salidas especiales de trenes. Gracias a Astori desde Washington, nuestro mensaje para la región. Gobierno de Brasil subastará 7 campos petrolíferos en alta mar. Conozca la historia del astronauta que rejuveneció en el espacio. Topolansky recibió en el Parlamento a delegación zonal a Guada del PIT-CNT. Demoraron 40 años en reconocer los delitos de lesa humanidad. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que la oposición demoraron 40 años en reconocerlos. FA prioriza ley sobre financiamiento de los partidos políticos. La diputada Frente Amplista, Susana Pereira, del MPP, dijo que a la actividad del Parlamento no se paraliza. Gobierno invirtió 8.2 millones de dólares en rehabilitación de rutas 60 y 12. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, visitó las obras culminadas en esa ruta. Topolansky-Sanguinetti gobernó dos veces. ¿Qué hizo para reforzar las Fuerzas Armadas? Nada. La vicepresidenta dijo que el exmandatario con el lado no tiene en esto ninguna autoridad para hablar del tema. Una integrante de la Intersocial Feminista hablará el 1 de mayo. Una mujer será parte de la oratoria en el acto del Día de los Trabajadores. La empresa pide habilitar triplicar producción de cannabis medicinal. La empresa Fotmer solicitó al Instituto de Regulación y Control del Cannabis IRCA la habilitación para triplicar su producción. A pedido de la familia, el ejército se suma hoy a la búsqueda de Micaela. 120 efectivos y vehículos participaron del rastrillaje de Villa Rodríguez desde las 8 de la mañana de la presente jornada. Bueno, para saber si se puede encontrar al menos algún indicio de dónde puede estar Micaela. Montevideo Portal. Doloroso. Siniestro fatal en Brasil se produjo en el cruce de un animal, según una empresa. En el siniestro fallecieron dos uruguayas y otras 15 personas resultaron heridas. Cuatro permanecen hospitalizadas en Brasil. Medios brasileños habían informado que el conductor se había dormido, pero desde la empresa desmintieron esa hipótesis. Triste, oscuro y grave, Silveira en el tribunal sobre el plan Cóndor. No existe plan de matar y perseguir gente. El ex coronel aseguró que lo que sí hubo fue un sistema legal conformado en Chile y firmado por José Gavazo y el coronel Fons para enviarse información sobre la JCR. La CIA tuvo temor de que se los asociara con los planes para asesinar a los militantes de esa juventud. Apertura. Cerro Largo y Nacional empataron 2 a 2 en el estadio Villa de Melo. Luna Diale adelantó a los arachanes. Sebastián Fernández y Kevin Ramírez lo dieron vuelta. Y Luna Diale volvió a anotar a los 86. La excusa para rebolearla. Gutiérrez tras el 2 a 2 ante Cerro Largo no era una cancha para jugar mucho al fútbol. Los nuevos creyentes, Sturla, el ciudadano creyente, tiene que tener en cuenta los criterios de la iglesia. No es solo cierto, sector ganador de ADEOM. Debemos evidenciar que la Intendencia de Montevideo quiere ocuparnos, utilizarnos en campaña. Pasaron cosas. García Pintos o las declaraciones de Gavazo son lamentables, pero él no empezó la guerra. Capturados, Paisandú, 3 condenados con prisión por comercializar drogas. Cerró el partido. Italia, con gol de Matías Vecino, intervenció 3 a 1 a Frocinone por la Serie A. A lo Tony Hawk. Se viraliza un video de Assange en patineta y ropa interior en la Embajada de Ecuador, previo, por supuesto, a que fuera detenido por las autoridades policiales británicas, tras que se confirmara que Ecuador la retiraba del asilo político. El observador, el sketch de Sacchinetti, los helados de Talvi, el baile de Alonso y el tobogán de Antía, tiene como una de las principales noticias una columna de opinión. Sentimiento de hincha, Raúl Castro, abrazar a Obdulio fue como abrazar a Artías. Torneo Apertura, Barrera le puso el título al triunfo de Peñarol ante Plaza. Un suave rugido. En la fotogalería del Partido Nacional Cerro Largo, Movilidad Urbana proponen sistema de tren ligero para ahorrar tiempos de traslado en Montevideo. Entrevista, Pablo da Silveira. Nos gustaría que ministro y subsecretario no sean del mismo partido. Entrevista, Patricio Prón. Es más difícil escribir sobre el amor ahora que en el pasado, pero también más interesante. En los nacionales, un ferry en la costa para traslado de pasajeros. La propuesta del alcalde del municipio CH. Solidaridad, faltan más madres que donen leche. El banco de leche necesita aumentar esfuerzos para poder alimentar a los bebés prematuros que están internados en hospitales públicos y privados. Sindicales, lista ganadora en ADEOM llama a unirse para frenar a la administración municipal. La agrupación sostiene que se quiere utilizar a los trabajadores en la campaña política. Celebración, Sturla llamó a encontrarse con Jesús en la misa para el Domingo de Ramos. La Semana Santa representa la celebración más importante del año para la Iglesia Católica. Proyecto Cipriani, así se está demoliendo el Hotel San Rafael en Punta del Este. La inversión para el nuevo proyecto supera los 450 millones de dólares. Diario El País consigna como principales titulares hoy. La gente gritaba desesperada, dice una pasajera del ómnibus que volcó en ruta de Brasil. Dos uruguayas mueren en el accidente. Tragedia en ruta, la Cancillería activa protocolo y asiste a los heridos y sus familias. Criminalidad en Uruguay, crece el mercado ilegal de armas a raíz de la guerra entre bandas. Todo a último momento. Contra reloj para obtener la credencial, todavía quedan 6.000 por registrarse y hoy es el último día. Peñarol es líder de la apertura. Nacional dejó puntos, le hicieron goles y tuvo una mala noche en Melo. Maldonado, adiós a un ícono esteño, comenzó la demolición del Hotel San Rafael. Jerarca del Banco Santander, experto, prevé un año sin sobresaltos en el sector financiero. Pero, informe del organismo, qué cuestionamientos le hizo el BID a Uruguay y qué fue lo que elogió. El futuro bebé de la familia real británica en la mira del físico de Estados Unidos. Del fisco, perdón. La mitad de los uruguayos accede a una muerte digna por cuidados paliativos. Reuniones y asambleas, el pedido firme del ministro Danilo Stori al Banco Mundial. La crisis en Venezuela, Juan Guaidó descartó la opción militar para sacar a Nicolás Maduro. Cruces de Trump con los demócratas, polémica en Estados Unidos por un video de Trump con imágenes del 11 de septiembre. El enigma del millón que hay detrás del fenómeno Sartori. Así son los búnkeres de los candidatos desde locales tradicionales a comandos modernos. Serie, bares, librerías y restaurantes donde se puede mirar la última temporada de Game of Thrones. El Papa llamó a resistir la tentación del triunfalismo. Daniel Sturla, todos los partidos defienden la vida. Así consigna diario El País en la mañana de hoy. Por último, la diaria. La puerta de la rural del Prado se llenó de publicidad electoral y animalistas. Se repartían hasta fixtures de la Copa América con motivos electorales. Paisandú campeón de la 16ª Copa Nacional de Selecciones. A Azucena Arbeleche, la idea es que en los siguientes años el empleador sea el sector privado quien puede llegar a ser ministra de Economía en el caso de que la calle Pau sea electo presidente de la República. Partido Socialista pedirá explicaciones a Tabaré Vázquez sobre lo que pasó con las actas del Tribunal de Honor del Ejército. Estados Unidos entregó a Argentina nuevos documentos desclasificados sobre el plan Cóndor. Fiscal pidió procesamiento de química del Zambua. La defensa asegura que fue un error sistémico. Palabra Santa, YASAM, dirigida por David Sandberg. Assange está dispuesto a colaborar con la justicia sueca. Nobel Sindicato de Repartidores pide iniciar negociación colectiva en el sector ante informalidad y precariedad laboral. Laura Pérez Castaño, no hay que dejar que el fascismo marque la agenda feminista. Comenzaron las elecciones en India con más de 900 millones de personas habilitadas para votar. Igualito que acá, Peñarol venció 1 a 0 a Plaza Colonia como visitante y es líder del torneo Apertura. Comenzaron las elecciones en India para votar. Ändi también. Comenzaron las elecciones en India con más留言 del Delta. Comenzaron las elecciones en China con más de 200 millones de personas manifestó el fuegoELLY colectivo de streaming en India. Comenzaron las elecciones en India con más de 150 millones de personas habilitadas paraoda de quiénaczegoitta 1 a 20 años. Comenzaron las elecciones en India con más larga de cinco semanas y cerrar se hizo un prieρό al que no integrarme de los estudios. Comenzaron las grazas el 지난 El futuro a los restaurantes y cioch generated.